Dos reuniones sostuvo el Intendente Pablo Silva, acompañado por el Gobernador de Colchagua, Luis Barra, y el Ceremi de Educación, Hernán Castro, para entregar una propuesta de gobierno por el conflicto de la educación de San Fernando que está afectando a docentes y estudiantes de la comuna. En la primera cita, la máxima autoridad regional se reunió con los gremios de la educación, en dependencias del Liceo Comercial de la capital de Colchagua. Hoy tuvimos la visita del Intendente con el Ceremi de Educación y el Gobernador, que nos hizo una propuesta a todos los dirigentes de conformar una mesa tripartita, viendo la posibilidad y garantizar, para garantizar obviamente, lo que va a pasar aquí adelante, que tiene que ver directamente con los recursos que va a enviar el Ministerio de Educación y que sean bien, digamos, destinados a lo que corresponde. Lo que nosotros hemos propuesto es que se haga un trabajo en conjunto, que analicemos con ello los recursos que van a llegar, los recursos que se van a disponer, y para qué se van a disponer. Hay una desconfianza absoluta de la comunidad educativa, cómo se han hecho los dineros, lo entendemos, y la idea de nosotros es trabajar en conjunto con ellos, cómo se van a distribuir esos dineros, los dineros que van a llegar, y cuál va a ser la solución que se le va a dar. El convenio va a tener que ser también mucho más detallado y mucho más riguroso respecto a lo que va a ser el uso de los recursos, y en eso el Ministerio de Educación está bastante claro que cualquier recurso que se entregue en nosotros San Fernando va a tener que tener una situación bastante más rigurosa de la que se venía realizando, y no es que antes no lo sea, pero hoy día la situación de San Fernando amerita, no es cierto, tener en detalle la situación. En la segunda reunión, el Intendente convocó al alcalde de San Fernando y al Consejo Municipal de la Comuna en dependencias de la Intendencia Regional. Es una mesa de trabajo donde estarían los entes educativos, donde estaría también el gobierno, donde estarían todos los concejales, el alcalde, y trabajar en forma conjunta para poder hacer uso de los recursos más o menos en forma más acordada, para en conjunto tomar la decisión de ir normalizando, teniendo en cuenta primero que los recursos se gasten donde corresponda, y lo otro es ver también desde el punto de vista del Consejo qué otras medidas podemos tomar, ya sea a través de un libro o venta de algún activo que permita darle continuidad al plan de ejecución de normalización para de aquí a diciembre, a principios de febrero, estar con saldo no rojo, sino con saldo azul, tomando todas las medidas correspondientes que muchas veces van a ser dolorosas, pero que van a ser necesarias. Lo mismo lo hemos pedido al Consejo Municipal, el alcalde dijo que estaban dispuestos a dar la respuesta inmediatamente, nosotros pedimos que lo analizaran y nos entregaran una respuesta oficial, y con esto vamos a poder ir marchando y estrabando esta situación. Nosotros creemos que por ahí, por el lunes, podamos tener alguna propuesta con relación a solucionar el tema más inmediato, las remuneraciones, que es solamente una parte, según lo que ha manifestado la comunidad educativa, pero también queremos promover lo que se va a hacer durante el resto de los meses, durante el año, para seguir funcionando como corresponde. Necesitamos también generar flujos de aquí a final de año para establecer claramente cuánto nos cuesta una planilla con las características que tiene San Fernando, ver también de qué manera esa planilla se va a ir reduciendo, y por otro lado, tener la claridad que desde el Ministerio de Educación, los recursos del FAEP 2017, con una clara restricción, en donde no solo la restricción va a ser verbal, sino que también por escrito, es donde se va a usar, porque efectivamente el tema tiene que permitir generar esta línea de flotación que hablábamos. Nosotros creemos que la ley de nueva educación pública, y esto también, ¿no es cierto?, es un claro ejemplo de que la ley la necesitamos prontamente para poder zanjar problemas como este, creemos que va a permitir efectivamente generar la instancia del traspaso desde la Corporación Municipal hacia el Servicio Nacional de Educación, en mejores condiciones. Ahora, la máxima autoridad regional quedará a la espera de la respuesta por parte de los gremios de la Educación de San Fernando, como del Alcalde y el Consejo Municipal, para seguir avanzando en la solución del conflicto de la Educación Municipal de la capital de Colchagua.